Cuando ella me dijo el título, me dice, un mundo de plástico. ¿Vos sabés que yo pensé, va a hablar de los juguetes? Digo, va a hablar de los juguetes, no sé, un mundo de plástico. No, dice, el mundo donde vivimos se está convirtiendo en un mundo de plástico por la investigación. Y me mandó esta foto que vamos a tener ahora acá. Triste, una foto triste, ¿no? Sí, tremenda. ¿Cómo estás, Ivana? Buen día. Yo por mirar la foto me olvidé de saludarte. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, esta foto, que esto es un hisopo. Eso es un caballito de mar aferrado a un hisopo. Esta foto fue sacada por un fotógrafo internacional, se conoció hace poco a nivel mundial. Y esto significa que si vos usas esto, que es un hisopo. Sí. Contame cómo lo usas en tu casa, lo usás y qué haces después. Bueno, lo uso y lo tiene en el tachito de basura. ¿Y cuántos minutos te lleva o te dura ese...? O sea, ¿cuánto tiempo usas eso? Segundos, sí, segundos. Esos son los plásticos que están denominados como plásticos de un solo uso y son los que nos están dejando sin mundo o con un mundo de plástico. Y es otra deuda urgente que tenemos que intentar involucrarnos y resolver. Vos lo tirás a la basura. Sí, en la basura. Pero no toda la gente lo tira a la basura. Hay gente y mucha gente que lo tira al inodoro. Entonces, de esa manera, el hisopo llega acá. ¿Al mar? Al mar, al océano, donde están los animales, la flora marina, y están contaminando todo nuestro ecosistema de una manera impresionante. Y ahora en las cifras y en el informe que hicimos lo vas a ver y son cosas que realmente alarman. Y pasemos a la primera placa. A ver. Un mundo de plástico, otra deuda urgente. Los plásticos de un solo uso, ahora te cuento cuáles son. Seguimos avanzando. En Argentina, el consumo de plástico por habitante se incrementó en forma continua durante los últimos 15 años. Cada vez más empresas, como es más económico, producen estos plásticos de un solo uso. Y entonces se va incrementando mucho el uso de ellos. Seguimos adelante. Los plásticos de un solo uso, ¿qué son? Son plásticos que inmediatamente, como vos acabas de mostrar ahí en tu brillante acting. Sí, sí. En cualquier momento te llevo al teatro la llave. Son basura inmediatamente después que lo usas. ¿Y a dónde tendrían que ir a parar? A la basura, para que después sigan un proceso de degradación, de reciclado, que no se hace. Tiempo de desaparición, entre 150 y 500 años después que vos tiraste eso a la basura. Esto lo voy a... Yo lo tiro a la basura. Hoy. Y demora 500, entre 150 y 500 años en degradarse. Se usó al sea, sí. Y no se termina de degradar del todo, quedan en el ambiente micropartículas, micro... Sí, 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 sí. El promedio de uso de otros, por ejemplo, no el isopo ahí, todo lo que te puedas imaginar, cubiertos, platos, descartables, servilletas, es de 20 minutos. Es decir que son plásticos cuya fabricación y proceso de elaboración lleva mucho más tiempo que el que se usa, que es un solo uso. La bolsa común, por ejemplo, acá te traje un ejemplo. ¿Una de basura sería? 150 años. Tarda 150... O sea, nosotros ya ni vamos a estar cuando esa bolsa todavía va a estar degradándose. ¿Es la que estaban dando en los super también? ¿La que daban en los supermercados? ¿La que daban antes? La que daban antes, claro. Ahora dan unas que son... Está bien, biodegradaban antes. Como a través de biocompost, las reciclan y hacen otras cosas. La botella, una botella, por ejemplo, puede tardar mil años en desaparecer. Mil años. Mil años. Y estos plásticos de un solo uso representan el 40% de todos los plásticos del mundo. Por su bajo costo de producción, no es rentable reciclarlos. Entonces, ¿a dónde van? Y bueno, al mar, al océano, a destruir nuestro único planeta que tenemos y que habitamos y que conocemos hasta el momento que es la Tierra. Continuamos. Esa basura va a parar entonces, como dijimos, al agua y contamina todo esto, animales y flora. Y seguimos adelante con cifras que te van a impactar. Hay un dato. Los fabricantes de bebidas producen más de 500.000 millones de botellas de plástico por año. ¿Qué bad? 500.000 millones. De botellas de estas de un solo uso. De un solo uso. Porque tomás la gaseosa y la tirás. La tirás y no se recicla. Más de 500.000 millones de botellas por año. Sí, 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 sí. Que ya dijimos cuánto demora en degradarse. Sí, sí. Y seguimos adelante. Se tiran 12 botellas de estas por día por habitante. En la Argentina. En la Argentina. Y cada argentino descarta por año 300 botellas de estas. Uno, viste, nunca se pone a contar o a pensar cuántas bebidas compro yo, cuántas botellas tiro yo. Este es un promedio, obviamente. Un promedio estadístico a nivel nacional. Es bad. 12 botellas por día por persona, 300 por año por habitante. Y seguimos adelante. El 85% de la basura marina, mirá la cifra, son plásticos. 8 millones de toneladas por año termina de estos plásticos en los mares y océanos. Y hacemos hincapié acá porque es lo que más se está dañando. Qué increíble. Mirá lo que sigue. Para el 2050, y acá nos detenemos porque es un pronóstico realmente desesperante, habrá 12 millones de toneladas métricas de plásticos en basureros, ambiente y océanos. Y el 99% de las aves marinas habrán consumido plástico. Habrá más plástico que peces en los océanos. Tremendo. Realmente es un tema que por ahí hay mucha gente que se involucra, pero no es a nivel masivo que la gente se involucra. Porque por ahí la gente te contesta, bueno, pero nosotros ya no vamos a estar. No, pero van a estar tus descendientes que son parte de tu sangre. Si algo te importa cuidar el planeta, pensá aunque sea en eso. Porque la gente por ahí dice, bueno, sí, nosotros ya no vamos a estar cuando pase esto. No lo vamos a ver. Pero nosotros lo estamos generando hoy. Y nosotros hoy podemos empezar a cambiarlo también para que esto no suceda. Qué barba. Continuamos y creo que vamos terminando. Bueno, esto es lo que tratamos con Brenda Austin el viernes en el programa. Claro. El proyecto que ella tiene para la regulación y prohibición de los plásticos de un solo uso, que tiene que ver con todo esto que dijimos, cubiertos, platos, sorbetes, agitadores, reemplazarlos por bioplásticos. Los recipientes para alimentos, tallas higiénicas. Estos son todos ejemplos de plásticos de un solo uso. Acá están los hisopos. Y productos que, por ejemplo, no sé si todas las mujeres saben, yo no lo sabía, me lo explicó la diputada. Hay productos de belleza que usamos las mujeres, que son, por ejemplo, las cremas exfoliantes. También vienen para hombres. Y que tienen microgránulos o microperlas de algunos productos, de lava volcánica, de tierra, bueno, de algunas que se hacen en Mendoza, que vienen con el barro mineral y los minerales. Y que uno a veces cree que solo son productos naturales, como estos que acabo de mencionar, pero no. Hay algunas empresas muy conocidas, y otras no tanto, que introducen en estas cremas exfoliantes, para una mejor exfoliación, microperlas de plástico. De plástico. Para que te raspen la cara, digamos. Sí, sí, sí. Para que vos sientas que te estás exfoliando mucho más. Y en realidad, no es un producto natural, es el plástico que le ponen. Treme. Es impresionante. Pero ahí queda una plaquita más, sí. Y te queda esta, que es esta. Empezar por casa. ¿Por qué? Porque el proyecto de la diputada Brenda Austin también plantea la desplastificación de las dependencias del Estado. Dice, tenemos que nosotros, si queremos dar el ejemplo, empezar por casa. En el Congreso, me contaba, todo es descartable. En el comedor, todo es descartable. Cuando hay una reunión de comisión, no sé cómo será en la legislatura de Córdoba, habría que preguntarles a los legisladores que nos cuenten. Cuando hay reuniones de comisión, Brenda me dice que en el Congreso todo es descartable. Los vasitos son descartables, las cucharitas, las servilletas, todo. Entonces, yo le digo, bueno, pero ¿y cómo se reemplaza eso para empezar por casa, como vos decís? Y me dice, bueno, la idea es que cada... Y acá me río porque te pregunto. ¿Vos ves llegar a nuestros grandes trabajadores diputados de la Nación al Congreso con la vianda, la tacita, el vasito, el cubierto y... Es medio difícil. Digo, da risa, es irónico, pero ella dice, bueno, para empezar con una responsabilidad importante sería que cada uno lleve lo suyo. Y que cada uno después se lo tenga que lavar y llevar a su casa, como en el jardín, ¿viste? Sí, sí. Como en el jardín infante. Así que, bueno, por eso me río, pero es irónico. Pero esa es la idea que ella propone. Ojalá todos fueran de tomar más conciencia y poder hacer eso. Y, bueno, es eso, que cada uno lleve sus cosas a donde vaya y que trate de que no sean, por supuesto, plásticos de un solo uso. Bueno, gracias Ivana, impresionante. Así que es un tema importante para estar atentos y para, a lo mejor también, cuando uno toma conciencia, empezar a elegir, cuando uno va a comprar, para lo que sea, plásticos que no sean de un solo uso, que sean de otro tipo de material. De otro tipo. Para cuidar un poco más nuestra casa. Las cifras son impactantes. Me quedo con el hisopo. Sí, por favor, descártalo. Prometo tirarlo al tarjeto. Descártalo donde corresponde y no lo vas a tirar al inodoro, por favor. No, no, para nada. Bueno, gracias. De nada ahí. Qué cifras, ¿no? Qué cifras altas. Qué cifras, Dios. Gracias.